Culpa de Julio Vélez, Virgo, te tengo que contar un chisme, me enrolé con dos mil ochocientos aplicaciones y ya llené la dichosa tableta que yo creo que ganaría el concurso ahí. Bueno, Virgo, resulta que si tú empiezas a amar a una persona de tu mismo signo, porque resulta que Venus está pasando de Virgo a Libra, una de las mejores oportunidades en tu vida, fíjate Max, Paulina, que nos está escuchando, resulta que este signo allá, por allá a la distancia, ahí escuchó un grillo, es algo emocional, muy bueno, un viaje, sigue algo, es más, una reconciliación amorosa, luna de miel, algo muy atractivo, íntimo en el veraneo del mar.